hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión traigo para ustedes una pequeña compra de perfumes muy económicos que bueno que yo les recomiendo comprar porque la verdad valen la pena son perfumes que podemos conseguir y ya posteriormente les haré la reseña síganme en el canal para que por favor estén al pendiente y más que nada activen la campanita para que youtube ponga todos los vídeos que yo subo en tiempo entonces bueno vamos a comenzar quiero decirles que estas compras ya las había hecho anteriormente pero no había podido subir el vídeo ya los destapé pero bueno quiero enseñarles más que nada la presentación y un poquito adelantarles el aroma sí bueno el primero de ellos es eud de gaga este perfume cuando lo destapé tuve la mala suerte de que bueno que creí que se destapaba también de esta parte entonces luego lo quise destapar como siempre los destapó de este lado y sucede de que no que se destapa de este entonces mire se destapa así y la caja si la pues le tuve que poner unas cintas porque se dañó entonces bueno quiero rápido presentarles que que hermoso es una caja totalmente negra perdón una caja roja con el fondo negro como en terciopedo el perfume es así todo todo absolutamente negro con una plaquita en color plata que dice el nombre del perfume este es un perfume cítrico es un perfume totalmente cítrico no tengo ahorita las notas pero solamente quiero decirles que es un perfume confortable y está a un precio increíble este costó 376 pesos pueden creerlo es increíble no los voy a atomizar ahorita porque ya traigo de otro perfume bastante fuerte entonces bueno solamente quería presentárselos y decirles que estamos en eso de las reseñas y voy a hacer lo posible como siempre les digo de bueno de hacer la reseña lo más pronto que yo pueda aquí está otro que también recomiendo bastante y que compré también hace poco es este que se de la marca victorinox suizar me es el victoria porque hay bastantes este perfume la verdad es que si me sorprendió este costó 399 pesos es de 100 mililitros es agua de tocador ya lo he gastado un poquito ya está un poco gastado este perfume es un floral con una notita como acuática y totalmente me da la impresión de que huele a los perfumes de narciso rodríguez así ese aroma con esas flores tan especiales tan auténticas unas flores como como les explico únicas elegante así muy rico para esta temporada queda perfecto me encantó vean la presentación y el precio ni hablar victorinox victoria el precio se me hizo formidable yo lo encargué más que nada por el precio y aparte de esta casa de esta marca no tenía ningún perfume entonces bueno consideré que era una buena opción y no me equivoqué es de es hermoso de hecho antes de pedirlo vi las notas y me encantó y el último de ellos es el de queen of hearts o algo así y reina de corazones de queen latifax esta chica no es muy conocida es una celebridad de eeuu es como cantante pero no saben qué delicia de perfume es un perfume a un precio ridículo costó 360 creo de yo ya lo llevo algo gastado porque me he estado encantando mucho es un perfume fuerte y ese se voy a aplicar un poco aquí este perfume tiene un lado como pudiera ser un tanto unisex tiene nota de canela de incienso huele muy rico pero rico es un perfume más bien nocturno un perfume sensual y para el precio olvídense me encantó hay otro que es muy parecido nada más es el frasquito rojo pero también vale la pena totalmente este este bueno de los tres el que más me gustó fue este el de queen latifax le digo y muchas veces le hacemos al feo a los perfumes de celebridad o a los perfumes un poquito más económicos pero quiero decirles que yo me he llevado unas gratas sorpresas unas grandes impresiones sobre estos perfumitos que bueno vale la pena comprar yo de este vi comentarios y decía una señora de hecho comentó que le daba una risa porque el precio era absurdo y que a su esposo le encantaba y no se equivocó huele muy rico es un perfume sofisticado huele elegante huele fino huele muy rico y este bueno lo tengo como que en especial porque me lo he estado les digo poniendo mucho no importa tanto de que celebridad sea más bien el olor el aromita que te puedan ofrecer entonces bueno estos tres les digo desgraciadamente bueno dañe la caja de gente de este le tuve que poner aquí su cinta vean ya no se ve bueno tan bonito pero no importa ya posteriormente les digo estaré haciéndole las reseñitas y bueno aquí está tres opciones buenas y económicas más que nada porque muchas veces a mí me ha pasado que compro perfumes un poco más caros y nos llevamos grandes excepciones entonces bueno antes les digo los compré sigas pero antes eche que las notas y totalmente encantada con ellos entonces gracias por estar nos vemos para otro vídeo hasta pronto